Durante el primer trimestre del año, las tarifas del sector hotelero en el estado se incrementaron en un 30%, indicó Héctor Navarrete Medina, presidente de la Asociación de Hoteles en Yucatán. Indicó que esta situación se debe al incremento de la demanda de habitaciones por la constante llegada de turistas. Tenemos ya un porcentaje de un 25 a 30% de tarifas que se han elevado en los últimos meses, puesto que la demanda ha sido justificada. Entonces, sí, hemos tenido una ligera alza en los precios. Sin embargo, todavía tenemos que ir poco a poco, conforme vayamos teniendo más ocupación, iremos cambiando. En otros temas, informó que julio y agosto representan la mejor temporada para los hoteles del estado, pues durante este periodo vacacional de verano la ocupación llega incluso al 100%. Navarrete Medina dijo que pese a la buena ocupación, el reto es incrementar la pernoctada a los turistas a fin de generar una mayor derrama económica para el sector. Hay que hacer muchas cosas, ya se están haciendo, yo creo que el nuevo Centro Internacional de Congresos y Convenciones va a ayudar a que esto crezca, puesto que este nicho de mercado que es el de Congresos y Convenciones viene alrededor de tres a cinco días. Eso puede ayudar a elevar y seguir teniendo atractivos como los que hoy tenemos. La verdad es que el promedio se divide porque las personas que vienen a trabajar hacen de uno a dos días, las personas que vienen de vacaciones vienen cuatro o cinco días, entonces ahí se compensa, ahí llega el 2.1. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.